Música 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 Tú tienes la próxima para lo que sé en mí Pero voy a run the line Que yo ya sé que es de ti I got to stay away, got to stay away Sé que es como un trofeo, quieres tenerme Pero I don't need no one Que yo ya sé que es de ti I got to stay away, got to stay away No, 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 baby, no, 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 no Setbacks No, 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 baby, no, 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 no Justine You broke my heart, I won't look at my home